Sea un triángulo rectángulo. Tiene su hipotenusa y sus catetos. Este ángulo va a ser el ángulo alfa. Se define el seno de alfa como el cateto opuesto partido la hipotenusa. Como el cateto nunca es mayor que la hipotenusa, el seno siempre está entre cero y uno. En este caso, el cateto opuesto a alfa es este, el que está enfrente, C, y la hipotenusa es A. El coseno de alfa es el cateto contiguo partido la hipotenusa. El cateto contiguo al ángulo es el que lo toca. Sería B partido A. Y la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. El opuesto sería C y el contiguo sería B. ¿Para qué sirve saber esto? Pues junto con la calculadora te pueden dar un triángulo rectángulo. Y por ejemplo, si estamos a 50 metros de una casa y vemos que si miramos, formamos un ángulo de 30 grados, podemos calcular la altura de la casa. ¿Con qué? ¿Qué me conviene a mí? ¿Cuál de las tres relaciones me relaciona esto, que es un cateto, con el otro cateto, que es la altura? ¿El de B partido? No. ¿Cuál es la relación a dichos? De estas tres. ¿Cuál te conviene? Claro que lo sabes. Cateto opuesto al ángulo de 30, cateto contiguo al ángulo de 30. Cateto opuesto, cateto contiguo. Me sirve la tangente. La tangente del ángulo de 30 es el cateto opuesto, H, partido el cateto contiguo, 50. Despejando de aquí, el 50 pasa multiplicando y queda 50 por tangente de 30 igual a H. Y de ahí, cogiendo la calculadora, me queda que la altura es... 28,86. Otro triángulo. Pongo una escalera de 5 metros contra una pared en un ángulo que forma 25 grados. ¿A qué altura llego de la pared? Esto sería H. De las tres relaciones trigonométricas, ¿cuál me sirve? Tengo la hipotenusa y el cateto opuesto. La que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es... El seno. Pues el seno de 25 es... Cateto opuesto, H, partido hipotenusa, 5. Y de aquí la altura es 5 por seno de 25. Que es 2,11. Pues la altura a la que llega es 2,11 metros. Si quisiera saber la distancia a la que está de la pared, que le podemos llamar X, poder usar el coseno. El coseno de este ángulo... Es el cateto contiguo, que es X, partido la hipotenusa, que es 5. De aquí se despeja el 5 paso multiplicando... 4,53 metros. Eso es resolución de triángulos rectángulos usando... 10,5 metros. 8, ya condiciones de triángulos rectángulos saying... 8,9 metros. 11,15 metros. 11,15 metros. 8,7 metros. Gracias.